En Print Televisiones te brindamos múltiples posibilidades de impresión. Vení a conocer la nueva RICO PRO C 751 Series. Tus trabajos a todo color en el actor. No importa qué cantidad necesites, desde uno a un millón de ejemplares con una resolución de 4.800 puntos por pulgada. Vení a conocer la nueva tecnología PISEL. Print Televisiones. Tu trabajo a todo color en el día. Avenida Sabio 741, teléfono 44, 54, 222.